Si ustedes vieron las deformaciones en tensorial, pues los que vieron tensorial vieron que ahí las deformaciones las expresaban todas en notación tensorial. Aquí no vamos a manejar tanto esa notación tensorial como pueden ver nosotros hemos manejado más bien es una notación matricial para manejar tanto los esfuerzos como ahora para las deformaciones y también vamos a manejar expresiones vectoriales pues para manejar todo esto de los desplazamientos. No quiere decir que nunca se use la notación tensorial porque ustedes dicen bueno pero para qué entonces vimos todo eso de notación tensorial allá en mecánica tensorial pues porque esa es la matemática que se usa cuando uno está hablando de materiales más que todo. No tanto para la parte de estructuras, ustedes incluso pueden desarrollar toda la parte de teoría en estructuras sin necesidad de aplicar notación tensorial pero cuando de pronto ustedes vayan si alguno se ha ido por la rama, la tecnología del concreto o va a empezar a trabajar ya la plasticidad del acero o cosas así. Ahí sí es necesario trabajar la notación tensorial porque ya van a aparecer los tensores de piola kirchoff, bueno todo eso, superficie de falla, plasticidad, estados de plasticidad, entonces ya ustedes ya van a dejar de trabajar en el campo de las pequeñas deformaciones y van a empezar a trabajar en el campo de las grandes deformaciones. ¿Por qué ustedes ven? ¿Por qué ustedes ven bueno todo esto de mecánica de sólidos y por qué ven todo esto de deformaciones? Porque nosotros diseñamos en el campo de las pequeñas deformaciones. Ustedes ven que sus estructuras, las que ustedes vayan a diseñar, ya sea un edificio, un pavimento, lo que sea, ustedes buscan que se deforme poco. Ustedes no buscan que eso llegue a grandes desplazamientos, sino que sus desplazamientos sean del orden de milímetros y milímetros pues o inferiores a milímetros. Entonces, por eso es que ustedes ven todo esto de la mecánica de sólidos y todo eso, de hecho los asentamientos son longitudes, son distancias muy pequeñitas a las que se les admite pues una deformación, pues son deformaciones admisibles que son muy pequeñas. Entonces, por eso es que ustedes ven mecánica de sólidos, básicamente es la mecánica de sólidos, como nosotros estamos trabajando con un sólido elástico, todo eso, entonces nosotros vamos a meternos en el campo de las pequeñas deformaciones. Ya para el campo de las grandes deformaciones, en maestría y doctorado hay una materia que se llama análisis no lineal, allá es donde se pasa de ese campo de las pequeñas deformaciones al campo de las grandes deformaciones, de los grandes desplazamientos. Y entonces ahí es cuando ya todo esto de mecánica de sólidos realmente no es útil, sino que ya se usan otras teorías. Entonces, pero para el diseño de estructuras, esta es la teoría que se usa, para el análisis y diseño estructural, esta es la teoría que se usa. ¿Para qué se usan las grandes deformaciones? Bueno, generalmente cuando nosotros estamos hablando de grandes deformaciones, es que ya estamos estudiando los estados de falla. Estamos hablando de falla, de falla del concreto, de falla del acero, cuando entra la falla, entonces eso realmente se usa para eso o cuando ya estamos trabajando materiales que se usan, que se deforman mucho. Por ejemplo, el caucho, cuando ustedes, digamos, algunos se vayan por disipación sísmica o algo así, el caucho trabaja muy bien el régimen de las grandes deformaciones y ayuda a controlar las grandes deformaciones. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, que los disipadores de energía, todo eso que se usa para el aislamiento sísmico, que ustedes ven que hacen la cimentación y encima colocan como unos elementos de caucho o algo así y después colocan la estructura. Eso es el estudio ya de las grandes deformaciones, porque eso va a adquirir grandes deformaciones cuando vaya a llegar el sismo. El sismo es una fuerza horizontal que llega y lo que trata es de acelerar la edificación. Entonces, toda esa fuerza la recibe, es un elemento que realmente es muy pequeño de caucho y entonces eso se va a empezar a deformar, a deformar, a deformar. Y se va a deformar muchísimo antes de llegar a falla, antes de llegar a la falla. Entonces, en ese caso van a trabajar con grandes deformaciones. Cuando yo vi análisis no lineal, ahí trabajábamos más que todo era con el acero, con los metales y con el caucho. Entonces, más que todo se trabaja eso. Uno en ingeniería civil, si uno se va después por ese análisis, ya por el análisis de fallas, va a encontrar eso. De lo contrario, ustedes se van a encontrar con las pequeñas deformaciones, muy pequeñas deformaciones. Entonces, ustedes van a ver que, por ejemplo, cuando ustedes hablaban de deformaciones en tensorial, ustedes encontraban un elemento E que tenía unas derivadas cruzadas. Y entonces vamos a ver que son las pequeñas deformaciones se transforman y queda mucho más fácil. Y entonces van a ver algunas simplificaciones. Todo es pequeñas deformaciones, todo es la teoría de pequeñas deformaciones. Y ya en el capítulo 4 vamos a ver cómo esa teoría de las pequeñas deformaciones se une a los esfuerzos. Que es cuando vamos a ver, pues, el capítulo 4. Entonces, ahí ya vamos a hablar de la ley de Hooke, de la deformación lineal, bueno, de la relación lineal. Vamos a ver que es un comportamiento lineal, que por lo menos es el comportamiento que tiene el concreto, el comportamiento que tiene el acero, que nosotros manejamos en la construcción. Y entonces ahí van a ver, bueno, porque vimos todo el capítulo 2 y 3, básicamente. Entonces, vamos a hablar también del efecto Poisson. Y eso es lo que vamos a ver en este segundo corte. Ya en el tercer corte, nosotros ya nos vamos a meter un poquito más con ecuaciones diferenciales para describir los óleos. Porque miren que nosotros realmente ahorita no estamos usando muchas derivadas hasta ahora. Realmente estamos usando, pues, unos, solamente las matrices. Y entonces ya en ese capítulo 5 vamos a hablar de la teoría general de la elasticidad. Y en el capítulo 6 ya vamos a meternos un poquito en esa plasticidad, un poquito en esas grandes deformaciones. Sin embargo, vamos a ver solo como la superficie de esas grandes deformaciones. Nos vamos a centrar, pues, a que ustedes conozcan, bueno, cómo es que falla el concreto, cómo es que falla el acero, cómo fallan los metales, cómo fallan los elementos plásticos. Y, bueno, así alcanzamos a ver plásticos. Vemos un poquito de plásticos. Pero lo vamos a ver más que todo en la teoría. Pues, porque la parte matemática ya se ve en otras materias como, ¿cómo qué? Como análisis no lineal de estructuras. Pero, pues, esa es una rama muy bonita de las estructuras. Ustedes en las estructuras se pueden dedicar a muchas cosas. Ustedes se pueden dedicar al diseño de estructuras. Se pueden dedicar al análisis de las estructuras. También se pueden dedicar a las estructuras sin necesidad de, yo conozco personas que se dedican a las estructuras sin necesidad de involucrarse en el diseño. Que ya es un estudio como el comportamiento de la estructura. Y, entonces, todo esto tiene como base la mecánica tensorial y la mecánica de sólidos. Pues, porque en últimas el sólido es un, las estructuras como nosotros las manejamos es un sólido. Ahora, nosotros nos tenemos que sacar de la cabeza que un ingeniero maneja como estructura una edificación, un edificio. Entonces, que sólo va a manejar, pues, casas, edificios, puentes. Yo he visto ingenieros civiles que trabajan en estructuras que no son edificaciones. Son transbordadores, bicicletas. Trabajan otros tipos de estructuras. Y un ingeniero civil, pues, también, en teoría, si es de estructuras, está capacitado, pues, para manejar, pues, ese tipo de estructuras. Entonces, pues, también para que, pues, no es como que no se cierren los que se vayan a dedicar a la ingeniería estructural. Pues, aquí sólo van a ser edificaciones. Entonces, vamos a comenzar. Esa es la idea del día de hoy. Empezar ya a hablar de esas deformaciones. Por lo menos en ingeniería mecánica se habla mucho del campo de las grandes deformaciones también. Porque ellos trabajan con los metales. E incluso ustedes, por lo menos cuando ya vean diseños, o incluso los que ya están viendo diseños de estructuras de acero, se van a encontrar con que un ingeniero mecánico también puede diseñar una estructura de acero. Entonces, para que no se sorprendan cuando vean, pues, un ingeniero mecánico diseñando una estructura de acero, ellos también lo pueden hacer. E incluso la NSR-10 se los permite. Entonces, pues, para que no se sorprendan. Entonces, les voy a compartir ventana y vamos a empezar. Entonces, lo que vamos a estudiar en el capítulo 3 es los desplazamientos y las deformaciones. Vamos a hacer diferencia entre desplazamiento y que es una deformación. Puede existir un desplazamiento sin necesidad de que exista una deformación. Pero siempre que exista una deformación va a haber un desplazamiento. Y ya van a ver por qué. Entonces, la deformación, pues, es el cambio de la forma, como su nombre lo indica. Y entonces, cuando nosotros aplicamos fuerzas en un sólido o aplicamos cualquier agente de cambio externo, se puede generar esfuerzos al interior de la estructura y, pues, estos van a provocar un cambio en la forma. ¿Por qué les digo una fuerza o cualquier elemento? Ustedes van a encontrar en el libro que ahí les habla de fuerza. Pero un elemento que no sea una fuerza también puede generar un cambio de forma. Por ejemplo, el calor. El calor es uno de los elementos o uno de los agentes, más bien, que genera un cambio de forma en el sólido. Sin necesidad de aplicar una fuerza. Por ejemplo, ustedes tienen una puerta, ¿cierto? Una puerta metálica. Y generalmente, ustedes van a ver que cuando a esa puerta se le aplica calor, por ejemplo, le está dando el sol directamente, ahí se están generando unos esfuerzos al interior del sólido. Y entonces, ahí es cuando la puerta se expande. Es decir, cambió de forma y como que se le incrementó el tamaño un poquito. Entonces, ustedes ahí van a ver que es cuando no pueden abrir la puerta o la puerta, les cuesta cerrar la puerta. Entonces, ahí ocurrió una deformación y ahí ustedes no aplicaron ninguna fuerza. Pero un agente externo llamado temperatura, cambió incremento de temperatura, pues provocó ahí un conjunto de esfuerzos al interior del sólido, que eran unos esfuerzos de tracción que hicieron que el sólido se expandiera. Entonces, una anotación. Nosotros vamos a trabajar en el régimen de las pequeñas deformaciones. Es decir, son deformaciones del orden de 10 a la menos 3. Pues en este caso, nosotros vamos a trabajar en la teoría de la elasticidad. O sea, nosotros no vamos a llegar a llevar a nuestros sólidos hasta el punto en que nosotros no los podamos volver a la posición inicial de la que partieron. Nosotros vamos a trabajar los sólidos de tal manera que cuando ustedes apliquen las cargas, el sólido se va a deformar. Pero cuando ustedes retiren la carga, el sólido va a recuperar su forma inicial. De eso se trata la elasticidad. Eso es la elasticidad. Entonces, nosotros vamos a trabajar en este libro, es en las pequeñas deformaciones mayormente, para que ustedes van a ver que ustedes le van a imponer a sus estructuras unas deformaciones que ellas deben cumplir, unos límites. Y eso es para que no superen el régimen de las pequeñas deformaciones. ¿Por qué trabajamos en el régimen de las pequeñas deformaciones? Generalmente en las estructuras. Porque nosotros trabajamos materiales que no admiten grandes deformaciones. Trabajamos materiales que son frágiles. Por ejemplo, material frágil, por ejemplo, el concreto. El concreto no admite grandes deformaciones. El concreto trabaja más que todo en la parte elástica. Él recibe pequeñas deformaciones. Es muy bueno trabajando en las pequeñas deformaciones. Pero cuando usted le va a imponer una gran deformación, el material va a fallar. Y entonces es por lo menos cuando usted le imponen una gran deformación, en un sismo. En un sismo, realmente la estructura está sometida a unos niveles de deformaciones muy grandes. Y es cuando ustedes ven que el concreto explota. Y bueno, que pasan todas esas catástrofes con el concreto. Entonces, pues como estamos trabajando con ese material, ese material pues es muy sensible a la deformación. Y entonces por eso es que, y a la dirección de la deformación, sobre todo entonces, pues por eso trabajamos con la teoría de la elasticidad. Además, nosotros no buscamos que nuestras estructuras pues se deformen y que queden deformadas. No. Después del sismo, nosotros queremos usar de nuevo las estructuras. Entonces, en ese caso, por eso es que nosotros usamos el régimen de las pequeñas deformaciones. Hay personas que usan, se adentran o bueno, se pasan, transgreden un poquito ese régimen de las pequeñas deformaciones, pero no avanzan mucho en esas grandes deformaciones. Porque entonces pasaría lo que les estoy diciendo. Cuando ustedes tienen una estructura, ustedes tienen diferentes estados en la estructura. Entonces, ustedes van a tener un estado de servicio, un estado de, un estado límite y un estado de falla. Generalmente ustedes tienen esos tres estados en la estructura. Esos son, se llaman los estados de la estructura. Ustedes van a tener uno que se llama el estado de servicio. Otro estado que se va a llamar el estado límite. Y otro estado que se va a llamar el estado de falla. Entonces, ¿cuál es el estado de servicio? Bueno, que usted entre a una edificación y que uno es que usted sienta confort y seguridad al usar esa edificación. Ese es el estado de servicio. Y eso es lo que, pues, tratamos de llegar todos los ingenieros estructurales, ¿cierto? Entonces, que usted no entre a una casa y la losa, cuando usted, pues, esté caminando, se empiece a deformar. Puede que la losa lo resista a usted, pero a usted como que no le da como mucha seguridad de eso, ¿cierto? Ese es el estado de servicio, que la persona se sienta segura, se sienta en confianza, empleándolas, usando la estructura. El estado límite es cuando ya la estructura se empieza a deformar. Eso pasa sobre todo en las estructuras de madera. Que la estructura se deforma mucho, todavía funciona, pero ya está muy deformada. Y, pues, a ese estado, pues, no queremos llegar con las estructuras. Y, finalmente, llega el estado de falla, que es cuando ya llega el colapso de las estructuras, ¿cierto? Entonces, es cuando se caen las estructuras, se dañan las estructuras o quedan en un estado tan, pues, tan crítico, digámoslo así, que ya es imposible regresar a un estado de servicio o incluso un estado límite. Entonces, nosotros buscamos trabajar siempre en el estado de servicio. Para garantizar ese estado de servicio, nosotros trabajamos las pequeñas deformaciones. Pues, para que la persona se sienta segura usando la estructura. Cuando ustedes estén usando la estructura, no es solo que ustedes sepan que está segura, es que la persona sienta que está segura. Eso es lo que ustedes deben garantizar con las estructuras. Ustedes pueden decir, no, pues, a casa me resiste. Pero la persona no se va a sentir segura, por lo menos cuando no se siente segura. Cuando ve unas columnas muy pequeñas. Ahí es, por ejemplo, cuando la gente no se siente segura. Por lo menos hubo muchos problemas a la hora de implementar el tema de las dobelas en las estructuras, porque, pues, el tema de muros de carga, porque la gente no se sentía segura, pues, no veía columnas. Y eso, también hay que buscar la seguridad de las personas. Entonces, ese es el estado de servicio. Y, pues, por el lado de los cálculos, nos vamos a ir por las pequeñas deformaciones. Obviamente, aquí, pues, yo no les voy a enseñar diseño, porque esta no es una materia de diseño. Pero ustedes iban a tener las bases teóricas, como, bueno, para qué estamos usando eso. Ahora, hay varios tipos de deformación. Bien, estos se clasifican en tres tipos. Está la primera, que es la deformación elástica. Y es cuando ustedes, digamos, tienen, ustedes le están colocando algo a una mesa, un libro a una mesa, ustedes están deformando la mesa, pero una vez retiran el libro, la mesa recupera su forma inicial. Eso es la deformación elástica. También se dice deformación reversible. ¿Por qué? Porque yo me puedo devolver al estado inicial. Eso es lo que nosotros esperamos con nuestras edificaciones, que tengamos deformaciones elásticas. Entonces, ustedes van a ver que se trata de hacer edificaciones que sean rígidas. No tan rígidas, porque cuando es muy, muy rígido, pasa lo que pasa en COBE, lo que pasó en COBE 94, que llegó el sismo y se encontró con un edificio que era tan rígido que él absorbió toda la energía del sismo y lo que hizo fue empezar a fallar en la primera planta. La primera planta finalmente no fue tan rígida como se esperaba. Fue menos rígida que los otros pisos, las primeras plantas de las edificaciones, y pues ahí fue cuando vino la facha. Entonces, tampoco puede ser hacerlos súper rígidos que con deformaciones iguales a cero. En la ingeniería, ustedes nunca se van a encontrar con algo igual a cero. Ustedes, digamos, cuando ya estén trabajando en su software de cálculo estructural, ustedes nunca se van a encontrar que ahí les va a dar un momento cero, una reacción cero. Nunca, nunca eso les va a dar, eso siempre les va a dar cero punto algo. Entonces, si alguien les dice, no, es que eso es una deformación cero, los está engañando, porque eso es, en el mundo físico, eso es prácticamente imposible de alcanzar. Entonces, pues es que nosotros no conocemos el cero absoluto. Entonces, esa es la deformación elástica. También tenemos la deformación plástica o irreversible. ¿Cuándo pasa la deformación plástica o irreversible? Ustedes tienen un caucho y empiezan a estirarlo y estirarlo y estirarlo, y llega un momento en que cuando ustedes llegan al caucho, el caucho está como arrugadito. Ahí, esa es ya la deformación plástica. ¿Por qué? Porque ustedes ya no pueden regresar al estado inicial. Esa es la deformación que generalmente pasa en los metales, cuando se genera, pues, mucho, mucho, mucho estrés en los elementos. También es la que pasa, por ejemplo, bueno, con los, con el caucho, con, en la vida cotidiana, pues, nosotros estamos teniendo grandes, grandes ejemplos de deformación plástica. Por ejemplo, cuando yo les decía que ustedes empiezan a estirar el caucho, por ejemplo, cuando ustedes tienen un pantalón y el pantalón tiene, no tiene, pues, para correr, sino un caucho. Entonces, llega un punto en que ese caucho ya se empieza como a arrugar. Eso ya es una deformación plástica. Ya no me puedo regresar al estado inicial. Y ustedes eso, pues, lo provocaron, pues, con, con cargas cíclicas de, de estiramiento y, y, pues, cuando se quitan el pantalón y se ponían el pantalón, ¿cierto? Entonces, eso, pues, se llaman ciclo de carga y descarga. También está la deformación viscoelástica, que es que, digamos, la deformación depende mucho del tiempo. Por lo menos estas deformaciones elásticas y plásticas realmente son inmediatas. En cambio, la deformación viscoelástica depende mucho del tiempo de aplicación. Entonces, ustedes van a ver que algunos tipos de caucho, si bien son elásticos, realmente son viscoelásticos, porque ellos se van a demorar mucho en regresar a su posición inicial. Muchos son minutos u horas, inclusive. Se van a demorar mucho en regresar a la posición inicial. Y es como si se comportaran como algo viscoso. Algo viscoso es algo que se comporta de manera lenta. Entonces, por eso es que se llama, pues, una deformación viscoelástica. Eso se ve en algunos tipos de caucho, algunos tipos de plásticos también. Pero, pues, eso no quiere decir que sean plásticos de una vez. Entonces, por eso es que se llama deformación viscoelástica. Porque ni es deformación elástica que se vuelva de una vez a la posición inicial, ni es la deformación plástica que ya se queda en la posición, pues, para siempre. Ahora, lo que yo les comentaba ahorita, lo que yo les comentaba al principio, un desplazamiento siempre va a implicar un cambio de formación o un cambio de posición. Siempre. Pero una deformación no implica necesariamente un cambio de posición. Esto, ¿qué quiere decir? Por lo menos ustedes mueven una regla de un lado a otro. Ustedes no apretan la regla, no molestan la regla. Entonces, ustedes que le hicieron a la regla, la cambiaron simplemente de posición. Ella se trasladó. Es decir, ella tuvo un desplazamiento, pero ella no tuvo ninguna deformación. O sea, no es necesario que para que ocurra una deformación haya un cambio de posición. Y tampoco es necesario que para que haya un cambio de posición haya una deformación. Ustedes ven que esto realmente es una suma. En cambio, para que haya un desplazamiento, sí es necesario que haya una deformación o que haya una traslación, una rotación. Cuando ustedes tienen desplazamientos que simplemente son cambios de posición, esto en estructuras pues raramente se ve. Esto se llama un desplazamiento de cuerpo rígido. Entonces, el mejor desplazamiento de cuerpo rígido, cuando ustedes mueven una regla. La regla la mueven de un lado al otro. Es decir, la están trasladando, la están desplazando, pero no la están deformando. Ustedes también, por ejemplo, cuando juegan trompo. El trompo ustedes lo hacen cambiar de posición todo el tiempo. Lo hacen trasladarse y rotarse. Pero, pues, si el trompo es bueno, pues no se va a deformar, ¿cierto? Entonces, ahí ocurre un desplazamiento. Digamos ustedes, cuando ustedes están manipulando una plastilina en la mano, puede que ella no se traslade de un lugar a otro, pero ella sí va a cambiar de deformación. ¿Qué implica más que todo este desplazamiento? El cambio de posición de las partículas del sólido. Entonces, el cambio puede ser una traslación o un cambio de forma. Se puede deber a una traslación, una rotación, o a un cambio de forma del sólido, por cualquiera de las dos. Pero siempre va a indicar un cambio de coordenadas, más bien. Un cambio de coordenadas de nuestras partículas del sólido. Bueno, si ustedes tienen la traslación, eso es un desplazamiento de cuerpo rígido. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se deformó, permaneció rígido. Y entonces vamos a entrar, bueno, cómo podemos expresar esos desplazamientos, ¿cierto? Los desplazamientos, como nosotros estamos hablando de un medio que es continuo, que es uniforme, que es homogéneo, entonces lo vamos a manejar con funciones continuas. Entonces, ahí es que, entonces, en el eje X, pues él va a tener una función, en el eje Y va a tener otra función, y en el eje Z, pues va a tener otra función. Es decir, van a ser un campo vectorial de funciones. Es decir, nosotros podemos, cuando ustedes, no sé si se acordarán de mecánica tensorial, que ustedes, esos campos de desplazamiento, ese U, aparecía un U1, un U2 y un U3, y entonces esto tenían las, esto eran funciones en las coordenadas X1, X2 y X3, o sea, en las coordenadas iniciales. Eran funciones, era otra función en X1, X2, X3, y U3 era otra función en X1, X2 y X3, ¿cierto? Eso es lo que ustedes veían allá. Esto en últimas, ¿qué era? Bueno, esto era un vector, no un gran vector U, el cual era, tenía como componentes U1, U2 y U3, ¿cierto? Y esto podía ser, digamos, X1 más X2, X2 y X3, ¿cierto? Esas componentes de desplazamiento. O podía estar, bueno, en función de las, ¿qué? de las coordenadas deformadas, de las coordenadas espaciales, bueno. Entonces ya era, bueno, dependiendo del, del qué, del, de lo que estuvieran trabajando, ¿cierto? Entonces, todo esto, estas son funciones, entonces nosotros ya no vamos a trabajar este X1, X2, X3, sino que vamos a trabajar con funciones que están, que están, que tienen como argumento las coordenadas X, Y y Z. Entonces aquí puede aparecer un 2X, aquí puede aparecer 2Y más Z, y aquí puede aparecer un 4, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esto es lo que va a implicar el desplazamiento de cada una de las partículas de mi sólido. Eso lo vamos a trabajar así, vamos a trabajar con funciones que son continuas, es decir, funciones que no tienen discontinuidades, que les puedo sacar la derivada, y eso es muy importante para poder nosotros hallar las deformaciones. Ahora, si nosotros nos encontramos con que este desplazamiento es constante, entonces vamos a decir que en el eje Z, vamos, o en la, más bien en la tercera, en la tercera componente de nuestro vector de desplazamiento, pues vamos a tener un desplazamiento de cuerpo rígido. ¿Por qué? Porque no se va a cambiar de posición en función de X, de Y o de Z. Y eso es la expresión del campo de desplazamiento de un sólido. Y eso lo debemos tener muy claro. En la sección 3.2, ustedes ya se van a encontrar ya con la expresión matemática de todos esos desplazamientos y esas deformaciones. Entonces, vamos a hablar del campo vectorial de desplazamientos en un sólido en dos dimensiones. Entonces, ustedes tienen un sólido en dos dimensiones, ¿cierto? Aquí no vamos a hablar aún de las tres dimensiones, aunque, pues, mandar eso a las tres dimensiones, pues, simplemente es agregar más puntos y expandir el, el que, el, las expresiones matemáticas que vamos a trabajar. Pero entonces, en este caso, vamos a trabajar con un sólido en dos dimensiones. Es decir, un sólido que solamente tiene dimensiones significativas en X y en Y. Entonces, a ese sólido, le vamos a aplicar unas fuercitas. Y entonces, esas fuercitas van a provocar, bueno, no solo unas fuerzas, también unos cambios, unas acciones, ¿cierto? Como el incremento de la temperatura, etc. Entonces, al interior del sólido, lo que va a pasar es que todas esas partículas van a cambiar de posición. Entonces, para el análisis, se va a tomar un, un rectángulo. Y entonces, ese rectángulo va a tener unos puntos, que son los puntos de los vértices. Y entonces, esos van a tener como coordenadas, bueno, unas coordenadas, unas coordenadas X y Y. Entonces, el punto A va a tener estas coordenadas. El punto B va a tener, ah, bueno, vamos a trabajar con un rectángulo que va a tener del tamaño delta X, delta Y. Entonces, en este caso, el punto B, pues, será el mismo Y, la misma coordenada en A, en Y de A, y en X más delta X. ¿Por qué? Porque estoy en la posición X y le sumo la posición, la posición que la posición, le sumo la distancia delta X, ¿cierto? Lo mismo pasa en C y lo mismo va a pasar en D. Y entonces, cuando ocurre esa aplicación de esas acciones externas, como cambios de temperatura, cargas, etcétera, entonces, lo que vamos a tener es un cambio de forma de las partículas. Entonces, como este va a tener un cambio de forma, entonces, asumimos que ese rectángulo va a tener un cambio de forma. ¿Cómo va a hacer su cambio de forma? Él va a empezar a alargarse o a contraerse y va a empezar a distorsionarse. Cuando nosotros hablamos de la distorsión, es que los ángulos interiores empiezan a cambiar. Entonces, ya no vamos a tener los ángulos rectos que teníamos en el rectángulo, sino que ya vamos a tener otro tipo de ángulos, unos ángulos agudos y unos ángulos obtusos, dependiendo, pues, de cómo es esa deformación. Entonces, este sólido, ya no, esta partícula sólida ya no va a tener esta posición, sino que una vez ejecutada la carga, o bueno, la acción, vamos a tener esta nueva posición, estas nuevas coordenadas. Entonces, esas coordenadas, ¿cómo se calculan? Entonces, primero tenemos que suponer que nosotros el desplazamiento de nuestro sólido lo vamos a escribir a partir de un campo vectorial de desplazamientos. Entonces, ese lo vamos a trabajar a partir de un campo vectorial con dos componentes. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con una componente U, que será a lo largo de este eje, y una componente B, que será a lo largo de este eje. Y, pues, eso va a tener una función, pues, unas coordenadas, digamos, 2X y este va a tener 2Y, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿cierto? Y entonces, nosotros vamos a decir que nosotros conocemos esas funciones. Entonces, como nosotros conocemos el comportamiento de eso, entonces, lo que vamos a tener es que conocemos cómo se van a desplazar esos puntos. Entonces, el punto A, si nosotros le aplicamos el desplazamiento, pues, esto va a ser una función de U para estas coordenadas. ¿Por qué? Porque estas son las coordenadas del punto A. Del punto A. Ahora, lo mismo va a pasar para el punto B. Pero resulta que en el punto B nosotros no vamos a tener estas coordenadas X y Y, sino que vamos a tener las coordenadas X más delta X, coma Y. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo mismo a que si yo le aplicara, vamos a hacer una expansión en serie de Taylor. Entonces, a esta función le hacemos una expansión en serie de Taylor. Y entonces, pues, con la expansión de serie de Taylor, si teníamos incrementos en X y en Y, pues, sacábamos unas derivadas parciales, ¿cierto? Como aquí solo tenemos incremento en X, entonces, únicamente hacemos las derivadas parciales, pues, con respecto a X. Entonces, recuerden que esto era una chorrera, era una serie, ¿cierto? Entonces, que era delta X de la derivada de U con respecto a X más X cuadrado sobre 2 más delta X al cubo sobre 3 por la derivada tercera de U con respecto a de X3, bueno, y así sucesivamente, ¿cierto? Y entonces, eso era lo que pasó. Entonces, en últimas, nosotros, como nosotros ya estamos trabajando en el campo de las pequeñas deformaciones, entonces, aquí tenemos que recordar, pues, algo. Aquí tenemos que, que, cuando nosotros tenemos este, esta derivada al cuadrado, nosotros, es como si estuviéramos multiplicando en últimas 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos trabajando realmente con 10 a la menos 6. O sea, este es un término 10 a la menos 6. Por acá aparece un término 10 a la menos 9. Y entonces, en ese caso, pues, realmente es como si usted a un milímetro le sumara 10 a la menos 3 milímetros, 10 a la menos 9 milímetros. Y eso a nosotros en últimas no nos interesa. Porque nosotros ya, con esto, ya tendríamos suficiente y eso sería como algo cercano a ser. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, pues, con desplazamientos y con deformaciones, nosotros únicamente vamos a usar estos primeros dos términos de la expansión. ¿Por qué a nosotros no nos importan estos? Porque estos son casi 0. 10 a la menos 6, eso es casi 0. Pero si estuviésemos en el campo de las grandes deformaciones, esto ya no va a ser 10 a la menos 6, sino que puede ser 10 a la 1, 10 a la 0. Entonces, son magnitudes que realmente importan. Entonces, ahí sí toca incluirlas. Pero como estamos trabajando en el régimen de las pequeñas deformaciones, entonces basta con trabajar con la función y con una derivada de la función. Y entonces, ese término se ve reducido únicamente a esas dos variables o esas dos componentes de la suma. Entonces, ua es lo mismo que este, es igual a este, esto es aproximadamente esto, porque esto obviamente no es igual a únicamente los dos términos, porque pues yo le estoy sufrimiendo algo, pues que es muy pequeño, pero finalmente le estoy haciendo, le estoy quitando esos elementos, entonces esto no es igual, sino que se convierte en un aproximadamente igual. Y entonces, es cuando aparecen pues estos dos términos. Algo parecido pasa en C y es cuando hacemos la expansión de serie de Taylor en ambas variables, porque delta está en X y en Y. Y entonces, pues nosotros únicamente vamos a usar la derivada tanto en X como la derivada en Y, únicamente la primera derivada, las otras derivadas no nos importan porque como ya vimos, eso es una derivada que va a arrojar valores muy pequeños. Y finalmente, el punto D pues va a ser la derivada parcial, pero con respecto pues a Y en este caso. Este para describir el desplazamiento en el sentido de U. Recordemos que hay dos sentidos, el sentido de U y el sentido de V. Aquí únicamente trabajamos con la función U, solamente le aplicamos esta U. ¿Listo? y eso es pues lo que nosotros conocemos hasta ahora de los desplazamientos. Entonces, nosotros ya tenemos para la primera componente. Ahora, hacemos un razonamiento similar, pero ya en la componente V. Recordemos que el desplazamiento tiene dos componentes. Entonces, está ese desplazamiento U que es igual a una función U coma una función V, que representa las componentes de ese campo vectorial de desplazamientos. Ya hicimos las de U, ¿cierto? Le aplicamos ese desplazamiento U, es como si solo lo hubiésemos movido en un sentido y ahora lo vamos a mover en el otro sentido. Y es cuando aparecen pues estas definiciones que son, tienen el mismo razonamiento o en un razonamiento similar, que solamente vamos a trabajar con la primera derivada parcial, porque las otras derivadas pues ya son valores muy pequeños, vamos a trabajar en medios continuos, uniformes y homogéneos, entonces podemos tener funciones continuas que describen su comportamiento y en últimas pues entonces todo lo que nosotros conocemos en cálculo lo podemos aplicar. Una de esas cosas pues es la expansión en serie de Taylor de una función y entonces así pues describiríamos ese delta X que es lo que le pasa a ese siguiente punto distinto a cuando le aplicamos pues una un campo de desplazamientos. Ahora, como nosotros sabemos la posición final de un elemento una vez terminado pues ese proceso de desplazamiento que va a ser la posición inicial más el desplazamiento. Puede ser un desplazamiento hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo o en diagonal pero lo que importa es que la posición final siempre va a ser la posición inicial más el desplazamiento. Entonces esos puntos A' es decir estos puntos finales que nosotros tenemos acá todos estos puntos finales pues van a estar en función de A más en función de ese desplazamiento que yo le hice a ese punto tanto en el sentido de U como en el sentido de B. Entonces lo que hacemos es tomar la posición inicial en X y le sumamos el desplazamiento correspondiente a esa U y entonces esto sería igual a la posición A de X más U de A eso fue lo que hay en últimas y esto es igual a Y más mi desplazamiento B en A y por eso es que nosotros hallamos pues todas estas funciones antes ¿cierto? Para el primer punto pues es muy sencillo simplemente reemplazar a A por S U de X ¿cierto? Y para B pues es lo mismo pero entonces para los otros puntos se vuelve un poquito más complejo ¿por qué? porque ya empiezan a aparecer esas derivadas las derivadas con respecto a U y las derivadas con respecto a Y entonces esto va a ser la posición inicial la posición inicial más el desplazamiento ¿cierto? el desplazamiento este caso en U y esto será la posición inicial inicial más ese desplazamiento ¿cierto? en este caso en B en V y lo mismo hacemos con todos los puntos ustedes como saben que están haciendo un desplazamiento porque es una función es algo que no tiene U que tiene U ¿cierto? está la posición inicial y el desplazamiento posición inicial y desplazamiento posición inicial desplazamiento posición inicial y desplazamiento y entonces en últimas pues bueno vamos a mirar a ver qué tanto se deforman esas líneas como nosotros voy a devolver un poquito como nosotros podemos ver acá esto está compuesto pues por unas líneas ¿cierto? porque es un rectángulo en último entonces ¿qué vamos a hacer? pues vamos a ver pues qué tanto se deforman o sea qué tanto cambia esta longitud con respecto a esta longitud ¿cierto? entonces eso es lo que hacemos acá ¿cuál es la distancia entre la línea A' y B2? entonces aquí nos devolvemos perdón yo me devuelvo tanto entonces entre la línea esta y la B2 ¿cierto? ¿cuál es esta distancia? y después ¿cuál es la distancia entre esto? y vamos a hallar todas estas distancias y eso es lo que hace acá ¿cuál es la coordenada de B? y ¿cuál es la coordenada de A? ¿cuál es la coordenada de D? la coordenada de A en Y y en X entonces la distancia de A' a B2 pues era simplemente una proyección ¿cierto? una proyección en el eje X entonces únicamente tenemos en cuenta pues cuánto se estira y cuánto se encoja entonces en este caso solamente tenemos en cuenta las coordenadas en X y esto sería una proyección si nosotros nos devolvemos por acá nosotros vamos a ver si yo puedo ir a una si nosotros nos devolvemos acá en últimas es esta distancia que sería una proyección de esta línea con respecto al eje Y entonces esa es la distancia A' de 2 la proyección A' de 2 es una proyección entonces lo que hacemos es hallar esas proyecciones y así hallamos la distancia que finalmente se se que se estiró o hizo la contracción continuando pues con la el estudio de esas deformaciones entonces recordemos que sometimos a un a un sólido a unas acciones externas y que eso provoca un cambio de forma en el en el que en nuestro en las partículas en cada una de las partículas de mi sólido y entonces pues que produjo ese cambio de partículas bueno que un rectángulo se transformara en un romo en últimas y entonces que teníamos las coordenadas finales las coordenadas iniciales de ese rectángulo que eran A, B, C y D y que hallamos pues la distorsión es decir esta distancia que se alargó o que se contrajo ¿cierto? que en últimas es esta derivada entonces vamos a hablar de que entonces es una deformación porque nosotros hasta ahora estamos hablando de desplazamiento número uno el desplazamiento es un elemento que tiene unidades de longitud entonces se desplaza cinco metros se desplaza diez kilómetros su sólido se desplaza un milímetro en cambio la deformación no tiene unidades ¿por qué? porque es una relación entre el cambio de longitud y la longitud inicial eso es una deformación por eso cuando ustedes les hablan de deformaciones a ustedes no les pueden nombrar unidades porque si les nombran unidades no le están hablando de deformación ustedes le dicen eso se deformó diez a la menos tres ustedes siempre han visto que yo pues uso mucho el diez a la menos tres porque es la deformación típica entonces diez a la menos tres pero yo nunca les digo diez a la menos tres metros diez a la menos tres milímetros diez a la menos tres kilómetros es diez a la menos tres entonces ¿qué es una deformación? es la relación entre el cambio de longitud que tuvimos y la longitud inicial ¿cierto? entonces en este caso si nosotros tenemos un elemento que mide un metro por ejemplo yo me pongo el guantecito si tenemos un no sé una varilla que mide un metro ¿cierto? que mide un metro y cuando usted le aplicó lo que sea ya sea calor una fuerza se alargó no sé uno punto cero uno metro ¿cierto? entonces ¿cuál será la deformación en este caso? la deformación será la longitud final será uno punto cero un metros menos uno punto cero metros sobre cuál era la longitud inicial un metro y entonces el producto de esta división es lo que nosotros vamos a conocer como la deformación ¿cierto? o sea que será ese cero punto un metro sobre un metro uno punto cero metros entonces miren que yo acá tengo una división entonces como tengo una división lo que pasa es que estos metros se me cancelan con estos metros y esto me va a quedar una deformación de cero punto uno y entonces eso es lo que nosotros conocemos como deformación lo decimos que es deformación lineal o deformación longitudinal porque nosotros no estamos viendo si el giro o si el tiene ángulos internos no eso a nosotros no nos interesa nosotros solo nos interesa la longitud final que obtuvo y la longitud inicial de la cual partió antes de hacer la acción que necesitábamos hacer entonces eso es la deformación lineal ahora si nosotros hacemos que ese que todo eso se esté trabajando en pequeñas dimensiones sobre todo la longitud inicial o sea lo reducimos ya a la partícula entonces nosotros ahí ya hablamos formalmente la deformación en mecánica de sólidos esto pues es un ejemplo para que ustedes entiendan que es una deformación lineal o deformación longitudinal y entonces ya cuando ustedes trabajan pues en en cosas pequeñitas pues ahí ya estamos hablando del sólido así como hablábamos de los esfuerzos que sacábamos un límite cuando el área se volvía muy pequeñita estamos hablando de un límite cuando ya esas longitudes se vuelven muy pequeñitas y entonces aquí tenemos algo parecido entonces ¿cómo sacamos las deformaciones en el eje x y en el eje y? mire que nosotros todo el tiempo estamos hablando de desplazamientos de distancias pero no hemos hablado de deformaciones entonces vamos a empezar a hablar de esas deformaciones entonces ¿cuál sería la relación en este caso? nosotros tenemos épsilon x ¿cierto? entonces vamos a mirar la deformación en el eje x entonces lo primero que hacemos es tomar la posición final menos la posición inicial bueno la longitud más bien perdón es la longitud final les voy a explicar con x y lo mismo hacen con y y con ez ¿listo? con epsilon y y con epsilon z entonces longitud final ah bueno me faltó el límite no siempre se come el límite ¿cierto? se come los límites entonces entonces ese es el límite cuando la distancia inicial se vuelve cero o sea cuando cada vez ese rectángulo se vuelve más pequeñito al punto de llegar a ser un punto de la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial ¿cierto? inicial entonces en el eje x en el sentido de x nosotros ¿qué nos vamos a encontrar? a a b ¿cierto? entonces epsilon x es igual al límite cuando la distancia a b que es nuestra distancia inicial es igual a cero de la longitud final ¿cuál es la longitud final que adquiere este rombo? que adquiere este rectángulo pues este ¿cuál es la forma final? pues este rombo ¿cierto? y entonces ¿cuál es la longitud que adquiere la nueva longitud que adquiere el tramo a b? ya no va a ser esta longitud delta x va a ser esta nueva longitud ¿cierto? ni siquiera es esto va a ser esta nueva longitud porque esto simplemente son proyecciones va a ser esta nueva distancia entonces será a prima b prima que es posterior al desplazamiento menos nuestra longitud inicial ab sobre la longitud inicial que es ab por eso es que aparecen pues estos elementos lo mismo pasa en el eje y si nos vamos al eje y nos vamos a encontrar con la componente ad ¿cierto? la distancia ad entonces la distancia inicial la distancia final o bueno la longitud inicial y la longitud final entonces como nosotros vamos a trabajar en el campo las pequeñas deformaciones entonces ¿qué es lo que quiere decir? que nuestros elementos se van a distorsionar muy poco entonces pues no vamos a tener este rombo que se ha de formar mucho no vamos a trabajar con unas deformaciones que son casi imperceptibles y entonces recuerden que cuando yo tengo unas distorsiones que quieren decir cambios de ángulo que son muy pequeños tendientes a 0 a 0 radianes y entonces yo ¿qué voy a decir? bueno si ese ángulo va a ser 0 ¿cuál es el coseno de 0? ¿cuál es el coseno de 0? ese coseno de 0 va a ser casi igual a 1 porque digamos esto no va a ser 0 radianes porque si hay 0 radianes yo no le estoy haciendo nada a eso ¿cierto? bueno estoy deformando mi sólido pero entonces si tienen unos ángulos 0.01 radianes 0.00001 radianes si a eso le saco el coseno eso me va a dar 0.99999 y eso va a ser igual o bueno aproximadamente igual por eso les coloco aquí este aproximadamente igual a 1 ¿cierto? entonces en este caso bueno nosotros podemos hallar una relación de este ángulo entonces ¿qué es el coseno de gama 1? por ejemplo el coseno de gama 1 va a ser este lado adyacente sobre la hipotenusa ¿cierto? ustedes se ubican pues en este gama 1 esto va a ser por eso habla de una proyección porque esto es un ángulo triángulo rectángulo ustedes saben que esa teoría pues no se puede aplicar pues a otros elementos que no sean triángulo rectángulo ¿cierto? entonces en ese caso vamos a tener que el triángulo formado por A' B2B' pues va a ser igual a a gama 1 ¿cierto? ese ángulo entonces ahí tomamos el el que el coseno de gama 1 y entonces recordando nosotros que es coseno de gama 1 entonces va a ser el adyacente sobre la hipotenusa ¿cuál es el adyacente? el lado A'B2 A'B2 ¿cuál es la hipotenusa? A'B' A'B' pero nosotros dijimos que como estamos trabajando en el campo en las pequeñas deformaciones pues entonces ese coseno va a ser casi igual a 1 obviamente no va a ser igual a 1 ¿cierto? pues porque tendría que ser ese ángulo 0 y solo pues ocurrió una traslación ¿cierto? entonces en este caso como tenemos que eso es casi igual a 1 entonces nosotros podemos pasar este al otro lado a multiplicar sencillamente y entonces vamos a decir que estos lados estos dos lados son aproximadamente iguales ya van a ver porque eso es tan importante lo mismo perdón lo mismo pasa pues con esta componente con este ángulo gamma 2 y entonces ahí pues vamos a tener bueno a que es igual a eh dijimos que A'B' era igual a A'B' ¿cierto? A'B' y esto es A'B' A'B' pero pues como hicimos esa igualdad entonces podemos reemplazar en la fórmula de de que de los de las deformaciones podemos reemplazar esos elementos que teníamos por lo que los que hayan por los que hayamos ahorita y entonces reemplazamos entonces nosotros ya tenemos esa distancia por esta distancia A'B' por eso era tan necesaria hallar esa distancia que hallamos anteriormente todas estas distancias porque esas distancias son en última las que vamos a usar para definir todas nuestras deformaciones entonces aquí hacemos esto tan 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 y entonces esto va a quedar entonces como bueno entonces yo hago la resta acá se me va este con este y simplifico este con este pues un cambio de color simplifico este con este y bueno ustedes se acordarán de cálculo uno que el límite de una constante pues es la constante ¿cierto? entonces en este caso pues la constante es la derivada de U con respecto a X y entonces va a quedar que la deformación es igual a la derivada de U con respecto a X y haciendo un procedimiento similar nos vamos a encontrar que la derivada de V con respecto a Y es igual a Y a Epsilon Y y así es como nosotros establecemos las deformaciones lineales en dos dimensiones es decir los estiramientos las contracciones todo eso es lo que pues en últimas se define a partir de estos dos elementos y finalmente pues en tres dimensiones pues es lo mismo pero agregándole la componente W y el eje Z es absolutamente lo mismo y entonces como nosotros estamos en el régimen de las pequeñas deformaciones entonces todas nuestras deformaciones van a ser de magnitudes 10 a la menos 3 o van a ser inferiores ¿listo? sino que un elemento también se estira se distorsiona cambia de ángulo cambia de forma ¿cierto? entonces vamos a volver al mismo rectángulo porque este rectángulo es la base pues de todo lo que de lo que constituye la formulación matemática entonces nosotros lo que describimos en la en la parte de las deformaciones lineales fue únicamente este cambio de longitud únicamente miren que todo está en función de eso ahora nosotros tenemos que bueno porque ese ángulo si bien es cercano a cero ese ángulo existe ¿cierto? este ángulo existe también entonces el cambio de este ángulo recto a este ángulo agudo pues va a existir en última ¿cierto? entonces eso es lo que vamos a describir a continuación esa distorsión ¿cómo se denomina? ah bueno y las distancias ¿cierto? esa distorsión ¿cómo se denomina? la deformación angular ingenieril hay que diferenciar la deformación angular ingenieril de la deformación matemática y eso es lo que vamos a ver en esta última parte entonces en este caso ¿qué es la deformación? bueno entonces es el cambio de ángulo el cambio de valor de ángulo ¿cómo deduzco ese cambio de valor de ángulo? simple simple únicamente calculo la suma de estos dos ángulos y esa es la deformación angular ingenieril se representa por gama generalmente y lo representamos por gama porque la deformación matemática pues tiene otro símbolo y otro significado ¿cierto? es en general el cambio de ángulo del valor del ángulo que estamos teniendo al interior de nuestros sólidos cuando se generan unos esfuerzos en el libro les van a hablar que está sometido a unas fuerzas pero recuerden que en realidad es que está sometido a una acción esa acción puede ser una carga un cambio de temperatura un cambio en el nivel de los apoyos por ejemplo eso también es una acción etcétera entonces ¿cómo nosotros hablamos de esos ángulos? ya vamos a tomar esos ángulos no como no como que como los cosenos que nosotros tratamos sino vamos a describir esos ángulos como las tangentes realmente nosotros los ángulos en ingeniería los tratamos como tangentes entonces ¿eso qué quiere decir? bueno que yo voy a hacer una relación ya entre el lado adyacente y el lado opuesto porque en la mayoría de veces yo no voy a conocer esta hipotenusa pero yo sí puedo conocer estas distancias ¿cierto? entonces en ese caso vamos a representarlo por la tangente entonces cuando nosotros estamos trabajando con ángulos que son inferiores a los 5 grados ángulos que son menores a 5 grados más o menos entonces nosotros decimos que el ángulo el ángulo ese ángulo de ángulo gamma es igual o casi igual a la tangente del mismo ángulo listo entonces eso es el concepto que vamos a aplicar acá que el ángulo es aproximadamente igual a la tangente del ángulo y ¿cómo va a ser esa tangente del ángulo? bueno entonces nos vamos a devolver acá y entonces nos vamos a devolver por acá y ¿qué es esa tangente? será este B' B2 opuesto sobre el adyacente que sería A' B2 ¿cierto? y entonces nosotros ya tenemos todas esas distancias entonces vamos a hacer ¿qué es gamma 1 y qué es gamma 2? ¿cierto? entonces gamma es igual a gamma 1 más gamma 2 ¿pero qué es gamma 1? bueno es B2 B' sobre A' B2 ese ya lo llamo ¿y qué es gamma 2? es la tangente del ángulo de gamma 2 que es igual a D2' sobre A2' ¿cierto? entonces este será gamma 1 gamma 1 y este será gamma 2 y entonces empiezo a reemplazar aquí vale este B2B' a esta distancia A2 A' B2 a esta distancia entonces simplemente reemplazo y entonces aquí puedo sacar como factor común a delta X ¿cierto? entonces este delta X y este delta X se me van con este y este delta Y este delta Y se me va con este delta Y y con este delta Y ¿cierto? y entonces pues eso me va a quedar realmente el límite de una constante y el límite de la constante pues es la constante ¿cierto? generalmente entonces pues simplemente quito el signo del límite y entonces voy a obtener una expresión de este estilo entonces de este estilo ¿cierto? de este estilo entonces avanzo y entonces voy a decir que como estamos trabajando en el campo de las pequeñas deformaciones esas derivadas este símbolo significa que es mucho menor pero mucho menor es que esto es 10 a la menos 3 es menor mucho menor que 1 ¿cierto? y 10 a la menos 3 es mucho menor que 1 ¿cierto? entonces estamos diciendo que realmente esos estiramientos van a ser muy pequeños en ese caso solamente nos van a importar los cambios de ángulo entonces ¿qué pasa? en este caso pues este estas derivadas se van a volver muy pequeñitas y van a ser casi 0 entonces es en últimas como si usted tuviese una división de algo entre 1 y entonces pues se va a encontrar que este gamma xy así se denomina este gamma el gamma xy pues va a ser la suma de las derivadas recuerden que por allá también les aparecía un dvdx bueno era un dvdx perdón borrado ahí les aparecía que era dice que un medio dvdx dvdx bueno algo así no me acuerdo bien de la fórmula esto a nosotros ya no nos interesa a nosotros nos interesa es eso porque nosotros estamos trabajando en el campo de las pequeñas deformaciones si estuviésemos trabajando en el campo de las grandes deformaciones pues ya aparecía este término de un medio por las derivadas cruzadas esa es la simplificación que se hace pues con respecto a la teoría mecánica tensorial y entonces se hace bueno cuando cuando se tiene la definición de deformación angular es cuando nosotros casi no tenemos deformaciones lineales sino que únicamente tenemos pues distorsiones de los ambos y entonces así haciendo un razonamiento parecido hallamos las deformaciones en nosotras con respecto a las otras dimensiones cuando estamos trabajando en dos dimensiones nosotros estamos trabajando únicamente en esta deformación y solamente nos interesa esa deformación pero cuando pasamos al campo de las tres dimensiones pues van a aparecer esta deformación y esta deformación que relacionando pues cada uno de los ejes entonces miren que todo realmente en tres dimensiones es una extrapolación de lo que nosotros vemos en dos dimensiones ahora un elemento que es muy importante es que estos son simétricos o sea la deformación angular en XY es igual a la deformación angular en YX ¿por qué? porque nosotros estamos trabajando con un sólido que es homogéneo uniforme y continuo ¿cierto? entonces al igual que en los esfuerzos las deformaciones se van a comportar de manera similar entonces nos vamos a encontrar con estas tres relaciones y ya van a ver por qué esto es importante y entonces bueno ¿qué significa? que cuando hay gamma X igual gamma XY igual a cero es que solamente existió una traslación cuando este gamma XY es mayor que cero es decir estos ángulos de acá son mayores que cero entonces entonces aquí este ángulo interno se va a reducir todo se hace con respecto al ángulo de la esquina subinferior izquierda ese ángulo se va a reducir y cuando gamma XY es menor que cero pues este ángulo va a aumentar ¿listo? eso pues son las relaciones de esos ángulos y finalmente vamos a hablar de la deformación angular matemática por eso es que les dije esa deformación angular matemática entonces en este caso en la teoría que nosotros vamos a manejar en la teoría de la elasticidad la deformación matemática es igual a la deformación ingenieril sobre 2 esa es la fórmula y en notación tensorial pues era cuando ustedes encontraban esto recuerden que aquí cuando aparecía ya el régimen de las grandes deformaciones aparecía una derivada cruzada ¿cierto? de un j de x ¿cierto? pues todo eso era pues un medio ¿cierto? entonces esta es la razón de ser pero como nosotros este producto sería como ya les expliqué daría un valor muy pequeño entonces realmente pues no se tiene en cuenta y finalmente solamente se toman los primeros dos términos de esas sumas y esa es la deformación angular matemática ahora todo eso nosotros lo podemos hacer en un arreglo matricial por eso es que nosotros necesitábamos saber que esas deformaciones eran simétricas entonces generan un tensor o una matriz simétrica entonces las deformaciones matemáticas se pueden organizar en este sentido que en últimas es E1-1 E2-2 E1-3 esto es notación tensorial esto es la notación que nosotros estamos manejando ahora y entonces nosotros como representamos ese tensor de deformaciones bueno entonces nosotros en la diagonal vamos a poner las deformaciones lineales epsilon x epsilon y y epsilon z y en las otras posiciones vamos a poner un medio de las deformaciones ingenierias ahora como ustedes pueden ver nosotros únicamente vamos a a que a manejar a manejar a manejar el puras deducciones geométricas senos cosenos tangentes todo eso va a ser puras deducciones geométricas no vamos a usar para nada la naturaleza del material únicamente nos va a interesar bueno pues como se deforma entonces estas son deducciones geométricas ya vamos a ver como estas deducciones geométricas se pueden compaginar pues con una deducción ya física que fue lo que se hizo anteriormente y las deformaciones angulares se miden en radianes nosotros no trabajamos las deformaciones angulares en grado por eso es que les digo que ustedes se empiecen a acostumbrar para en el manejo de los radianes